El Sismológico Nacional reportó esta mañana un sismo de magnitud 5.2. Estuvo epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, esto en Oaxaca, 10 kilómetros de profundidad. Fue perceptible en las regiones de la Costa Chica, en la montaña y también en el centro de Guerrero. Hasta el momento no se reportan afectaciones. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el sismo fue perceptible en algunas zonas de la capital del país, por lo que ya se aplicaron los protocolos para dar seguimiento a esta situación. Ah, me dicen que acaba de haber un sismo de 5.5. ¿No lo sentimos? ¿En Pinotepa Nacional, en Oaxaca? Entonces, bueno, para la información y ahora ya brindaremos más información a través de las redes sociales. Ahí veíamos a la jefa de gobierno, estaban en un evento, se acerca Corribán Escalante y le dice, el jefe de comunicación social, el sismo ya le comenta y le da la información. En tanto, el C5 dio a conocer que de acuerdo al sistema de alerta sísmica mexicano, el sismo de esta mañana no ameritó, esto sí, la activación de la alerta sísmica, a través de la app 911 y de los altavoces de la Ciudad de México. Sin embargo, algunos edificios cercanos al Paseo de la Reforma fueron evacuados, esto luego de que las personas escucharon la alerta sísmica a través de sus teléfonos celulares. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 imágenes. Seguramente bajaron. Bueno, pues sí, susto. Julio, calma. Y van dos días. Calma. ¿Tú? No me sorprendas, Julio, por favor. ¿Y lo sentiste o no? No. No, pues que tú siempre haces brinque-brinque todo el día. ¿Qué cuenta te vas a dar? Y luego en esos sancos. Es que es jueves, es jueves, ya estás cansada. Ay, en esos zapatones que trae, pues no, ni cuenta será. Pero bueno, ojalá que todos estemos bien. Por supuesto, estresados, pero no pasó a mayores. Por la magnitud, no ameritó la activación de la alerta sísmica.